Buenos días chicos, ¿cómo están? ¿me pueden escuchar? No, no me pueden oír, no me pueden oír. ¿Cómo estamos chicos? Muy buenos días. Buenos días todos. Buenos días todos. ¿Qué tal? ¿me escuchan? Sí. ¿Se ve la pantalla compartida? Todo está funcionando perfecto. Disacáridos, hoy vemos algo de edulcorantes y polisacáridos. Ya, muy bien. Listo entonces para nuestra primera ronda de preguntas. Voy a tener preparado aquí ya el archivo de calificaciones, ¿no es cierto? Para ir exponiendo su 20 o su 0. Vamos a ver, en los componentes individuales. Vamos a ver, ¿dónde estamos? Componentes individuales. No, no hay componentes individuales. A ver, vamos a ver, aquí. Una de estas puede ser perfecta. Esta es el deceneta glosario. Y vamos a poner... ¿Cómo le cambiamos a esta? Déjame ver cómo le cambiamos de nombre. Bueno... No, pues qué es esto. Ah, sí. Pero debería esto. Informe el colimitado. Esto debería poderse editar sin ningún problema. Y le ponemos... A ver... Sí, este por ejemplo. Quiero eliminar esto. Tric. Escalas, configuración, correcto, estrés. Aquí está, pues. Editar. Editar ajustes. Exacto. Y aquí les ponemos lecciones. Lecciones personales. Sí. Listo. Valor. Bla, 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 bla. Ok. Guardamos los cambios. Excelente. Bien. Y nos ponemos en las lecciones personales. Que deben estar por aquí. Aquí. Ajá. Y editamos. No. Listo. Bien. A ver. Ya están todos dentro. Tengo 32 personas en la sala. Y deben... Ok. Vamos a ver. Entonces. Lecciones personales. ¿Dónde estamos? Aquí. Excelente. Ya. A ver. Pregunta número uno, por favor. Si es que al escuchar la pregunta, ¿alguien quiere dar la respuesta? No. No, no. Hagámoslo totalmente, totalmente aleatorio, ¿no? Bien. Entonces, le voy a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre un monosacárido y un disacárido? Se lo pregunto a Ángel Gabriel Flores. Ángel Gabriel, ¿cuál es la diferencia entre un monosacárido y un disacárido? Él, ¿no está? Sí, ingeniero, ¿me escucha? Sí, te escucho. Cuéntame, ¿cuál es la diferencia entre un monosacárido y un disacárido? El disacárido está formado por dos monosacáridos. El disacárido está formado, ya, eso lo describe al disacárido, ¿no? Pero la diferencia entre el uno y el otro... Está en que en las propiedades, por ejemplo, como disacáridos, tenemos la maldosa, que es un azúcar que se puede reducir. En cambio, un monosacárido no tiene esa propiedad. No, pues al contrario, al contrario. Claro, el monosacárido, pues, tiene más posibilidades de ser un azúcar reductor de lo que podría ser un disacárido, ¿no? Algunos disacáridos son azúcar reductor, mientras que otros no lo son. Bueno, no pasa nada, es la primera. Es la primera lección. Vamos a ponerte cinco. Ya. Gracias. Otra pregunta más. Vamos a ver. ¿Quién podría decirme... A ver, no. La diferencia entre maltosa y celobiosa, y se lo pregunto a Cindy Ladriana Hinojosa. Buenos días, Inge. Sí, la diferencia es que la maltosa está en el enlace glucocídico, tiene un... O sea, está en alfa, mientras que la celobiosa está en beta, el enlace glucocídico. ¿El enlace glucocídico de qué carbono, Cindy Ladriana? Entre el carbono 1 y 4. Ya, muy bien. Gracias. Está sencillo. Muy bien. Vale. Otra pregunta más de lo que hablamos ayer. ¿Por qué la sacarosa no es un azúcar reductor? Se lo pregunto a Dayana Lisbeth Columba. ¿Por qué la sacarosa no es un azúcar reductor? Columba, Columba, ¿sí está presente? Sí, sí, presente. Le escucho, Dayana Lisbeth, cuénteme. Usted me puede repetir la pregunta, por favor. ¿Por qué la sacarosa no es un azúcar reductor? No es un azúcar reductor, por lo que el carbono anomérico no está libre. Está reaccionando con el enlace glucocídico. Está reaccionando con el enlace glucocídico y, por tanto, no está libre. ¿Alguna otra razón que tengas por ahí? No es un azúcar reductor, por lo que tampoco se puede fermentar. Ya, claro. Esa es la consecuencia. No ser, no ser, no ser, no ser, ¿cómo es esto? Azúcar reductor significa que no se puede fermentar. Ya, muy bien. Vamos a ponerte un 16. Listo. Excelente. Ya. Vamos. Otra pregunta más. ¿Qué más fue lo que hablamos ayer? Ya, ¿qué es la lactosa? Se lo pregunto a Evelyn Yomara Cárdenas. Buenos días, Inge. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, Evelyn Yomara. Dígame. Es un azúcar reductor. ¿La lactosa es un azúcar reductor? ¿Ya? ¿Qué más es la lactosa? Está conformada de galactosa y glucosa. Ya. ¿Más? Tiene su carbono, tiene el carbono anomérico beta y al. ¿El carbono anomérico de quién está en beta? ¿De la lactosa o de la galactosa o de la glucosa? De la lactosa. De la lactosa. De la lactosa, ¿no? O sea, ya. Pero la galactosa está formada por dos unidades, como lo mencionaste antes. ¿Pero cuál de ellas tiene el carbono en beta? ¿Cuál de esas? Carbono. ¿Ya? ¿Cuál? ¿La galactosa o la glucosa? La galactosa. Ya. Muy bien. Gracias. Excelente. Vamos a hacer otra pregunta más de la clase de ayer. ¿Qué más hablamos en la clase de ayer? Déjame ver. Déjame ver qué más hablamos en la clase de ayer. En la clase de ayer hablamos de celobiosa, maltosa, celobiosa, lactosa. Hay quienes he preguntado casi todo. Pues, sí, yo creo que está. Yo creo que con esto podemos hablar las preguntas del día de hoy. ¿De acuerdo? Aquí ponemos guardar cambios. Eso. Y listo. Cuatro personas. Listo. Muy bien, chicos. Vamos a nuestra presentación del día. ¿Sí? Terminamos nuestra presentación hablando de nuestra gran amiga la sacarosa, ¿verdad? ¿Sí? Y la diferencia... Ah, me estoy dejando preguntar. Bueno, ya estuvo. Lo que es el azúcar invertido, ¿no? Lo que es el azúcar invertido, ¿sí? Siguen llegando personas a la sala de espera. ¿Qué les da aquí? Perfecto. A ver. Bien. Seguro que ustedes han escuchado en, pues, en, pues, en, y esto es cosa de los últimos 25 años, más o menos, ¿no? De que, además de que, además de lo que son los azúcares, o sea, ya se empezó a ver un problema a nivel de salud pública, a nivel de salud global, básicamente, pública global, de que el consumo de azúcares, de carbohidratos, pues, empezaba a causar problemas, básicamente de, en términos generales, ¿no? Problemas de obesidad, es decir, si tienes mucho de estos, si te comes mucho de este compuesto de la sacarosa o de los otros disacáridos, porque, ojo, que no solo es pensado esto por la sacarosa, ¿no? Si no, que si te comes mucho de los otros disacáridos, es decir, si te comes mucho de las maltosas, ¿no? Es más, si es que en tu dieta incluyes muchos almidones, que sería la maltosa, ¿verdad? Que son unidades de glucosa que están ahí, ¿verdad? Pues, se empieza a dar este fenómeno de la obesidad, es mucha energía la que tú recibes, ¿sí? Y es, qué sé yo, si comes mucho de azúcares añadidos, como es la sacarosa, vienen problemas. Además, si te comes mucho arroz, que también son almidones, ¿no es cierto? O muchas papas, que también son almidones, pues, viene un problema, ¿no? Viene un problema, y se detectó de que es problemas globales de salud, ¿correcto? Entonces, dijeron, a ver, ¿por qué la gente tiende a consumir mucho de estas sustancias? Básicamente porque son muy adictivas, chicos. ¿Por qué nosotros tenemos una dieta muy calórica? O sea, a eso se refiere esto, porque son adictivos. Y esto nos viene por una herencia ancestral. ¿A qué me refiero con esto de herencia ancestral? Inicialmente, como ustedes saben, los primeros representantes de nuestra raza, los primeros humanos, eran nómadas, ¿verdad? Se movían de un sitio a otro, se movían de un sitio a otro, y vivían básicamente de lo que es la caza, ¿sí? Es decir, se dedicaban a cazar otras especies. Imagínate el bisonte, el búfalo, etcétera, ¿no? ¿Qué sé yo? Dependiendo de la zona geográfica en la que estabas, pues, básicamente se dedicaban a la caza. Y, básicamente, su alimentación estaba orientada, estaba basada en lo que son proteínas. ¿Qué hablamos de esto, no? Las proteínas fueron de los biopolímeros que ya conversamos. Básicamente, los músculos de los animales, cualquiera que estos sean, sean pescados, sean rumiantes, sean carnívoros, igual que nosotros. ¿Qué ha sido? Cualquier proteína animal, en términos súper generales, ¿verdad? Es una mezcla de dos proteínas, actina y miocina. Bueno, entonces, la alimentación de nuestros ancestros, cuando éramos nómadas, estaba basada en proteínas, muchas proteínas, ¿verdad? Que se dedicaban a la caza. El instante en que el hombre descubrió el tema de la agricultura, es decir, de que puede, pues, colocar semillas en el suelo, ¿no es cierto? Y puede tener, como por ejemplo, cultivos de trigo, cultivos de cebada, cultivos de arroz, cultivos de patatas. Básicamente, entonces dijeron, ah, mira, no nos hagamos nómadas, sino hagámonos, pues, dejemos de ser nómadas y dediquémonos a cultivar la tierra, ¿vale? Y claro, los animales ya empezaron a hacer un complemento, un ingrediente más de la dieta de los humanos. Entonces, empezamos a pasar, empezamos a comer carbohidratos, los azúcares que vienen, ¿no es cierto? Y lo complementamos con proteínas, perfecto. Entonces, dejamos de ser nómadas. Entonces, una de las ventajas que ofrecen los carbohidratos en la dieta alimenticia es que tú los puedes guardar. ¿A qué me refiero? Es decir, cultivas tu tierra con choclitos, ¿no es cierto? Con maíz, pues, crece la plantita, sacas el maíz, ¿verdad? Y este le pones a secar, que es muy común en nuestros aborígenes acá del Ecuador, ¿sí? Y pues, esto lo puedes guardar, esto lo puedes conservar para ir utilizando en el tiempo. Si no está húmedo, si no le caen hongos, pues lo puedes guardar. Entonces, dice, es clarísima la consecuencia, es decir, ah, mira, qué interesante. Tengo estos granos que salen de la tierra, yo los puedo guardar, esto los puedo transformar en pan, ¿verdad? O complementos en la parte alimenticia, ¿sí? Tortillas, ese tipo de cosas, entonces, genial. Si yo voy guardando carbohidratos, pues voy a tener comida para las épocas en las cuales no pueda sacar de la tierra, o pues cada vez es más difícil encontrar los animales, aparecieron los animales de corral, que los puedes tener ahí en tus corrales, ¿verdad? Y también te dan alimento. Entonces, ya empezó a ponerse en nuestra cabeza que esto se puede guardar. Que esto se puede guardar. Y pues, pasamos de una dieta proteínica a una dieta mixta entre proteínas y carbohidratos. Proteínas y carbohidratos, ¿sí? Esto va quedando hasta nuestros días, chicos, y pensemos en nuestra realidad nacional, en la cual, pues básicamente, tenemos una dieta que está basada en carbohidratos. Es decir, acostumbramos nosotros a hacernos una sopa como primer plato, ¿no es cierto? En la comida fuerte del día. En esta sopa, pues no pueden faltar harinas o sus derivados, no pueden faltar papas, no pueden faltar fideos, no puede faltar quinoa. Bueno, la quinoa, además de darnos carbohidratos, nos da aminoácidos, ¿sí? Que es base de las proteínas también, ¿verdad? Luego viene un segundo plato que, por lo general, viene también acompañado de carbohidratos con cierta proteína. Pensemos en el arroz, pensemos en las papas, exactamente igual, ¿no? Y pues, durante el día que siguió, en el desayuno, la acompañamos con un pan, más carbohidrato. ¿Verdad? Si nos preparamos un jugo de fruta, más carbohidrato, ¿no es cierto? Ya viene por en sí el carbohidrato, viene en la fruta, ¿no? Y si encima más, si a ese jugo tú le pones azúcar, cualquiera de las tres variedades que estamos acostumbrados, sea azúcar blanca, azúcar morena o azúcar o panela, ¿verdad? Pues tienes más carbohidratos. Y esto lo mezclas con tu arrocito, con tus patatas y tienes más carbohidratos, ¿verdad? Y, qué sé yo, hoy en la tarde te tomas un café con una empanada o un café con un bolón, que son más carbohidratos aún, fíjate. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el cuerpo? El instante que nosotros recibimos muchas unidades de estas de aquí, ¿no es cierto? Muchas unidades de las glucosas, de las fructosas. Bueno, esto es del azúcar, ¿no? Pero si recibimos, imagínate, estas unidades de... Bueno, se lo vio, o sea, no podemos comer, pero recibimos muchas de estas, ¿verdad? El organismo lo que hace es decir, a ver, yo necesito 100 para mis rutas metabólicas, mis ciclos metabólicos, yo necesito 100 de estas unidades. Imagínémonos, no me estoy inventando el número. Necesito 100, pero esta persona en su dieta diaria no me está dando 100, me está dando 200, pensemos, ¿verdad? Oye, me están dando 200 de esto, ¿qué hago yo con 200 de estas? Las guardo, las guardo, y pues una de las formas principales para guardar los carbohidratos que tiene nuestro organismo se conoce como glucógeno. Ya vamos a hablar más adelante de qué es esto del glucógeno, que es volver a ensamblar las unidades de glucosa en un polímero muy, 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 muy grande. Es claro que en nuestra dieta nos llegan muchas glucosas en distintas formas. Glucosas, fructosas, nos llegan en distintas formas. Pam, 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 perfecto. Para nuestros ciclos metabólicos necesitamos 100, pero nos consumimos 200. ¿El cuerpo qué hace? Mmm, un ratito. Esto lo tengo que guardar, esto es energía, es una buena energía para las células, lo guardemos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Nuestro sistema digestivo es empezar a degradar estos enlaces glucocídicos, ¿no? Hidrolizarles, romperles, hacer esto. Entonces, lo primero que hacemos es comernos moléculas grandes y nuestro sistema digestivo se encarga de hacer moléculas pequeñas. Se encarga de romper el enlace glucocídico y empezar a tener muchas unidades de glucosa. Muchas, muchas glucosas. ¡Uh! Cualquier cantidad de glucosas. ¿De acuerdo? Del sistema digestivo lo primero que hace es pasar a la sangre, ¿sí? Y en la sangre es por eso que a las personas que tienen deficiencia o que están cayendo en lo que es diabetes, ¿verdad? Que es no lograr controlar el azúcar en la sangre, pues se les toman muestritas de sangre. Claro, lo primero que se hace es pasar a la sangre estas glucosas, ¿no? De la sangre se distribuye todas las células. Pero las células son inteligentes y dicen, a ver, necesitamos 100, vengan 100. Y el resto queda nadando en la sangre. Entonces, el cuerpo dice, yo no puedo tener infinitamente una concentración determinada de azúcar en la sangre. ¿Por qué? Porque van a venir problemas, básicamente problemas de presión osmótica. Empiezan a, en términos generales, empiezan a romperse o empiezan a explotar o a involucionar los negros rojos. Y eso es problema en la sangre. No, 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 a ver, ¿qué hago? Lo guardo. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Empieza nuevamente a unir glucosa con glucosa, unir glucosa con glucosa, unir glucosa con glucosa, ¿sí? Y se forma un polisacárido llamado glucógeno. Vamos a hablar de este más adelante. ¿Y dónde lo almacena? Básicamente lo almacena a nivel muscular, ¿sí? A nivel muscular y a nivel del hígado, ¿de acuerdo? Aquí en la parte central de nuestro abdomen. Y es ahí donde se va almacenando el glucógeno, se va almacenando el glucógeno. Entonces, tú dirías, oye, qué genial, ¿no? Si tú tengo mucha glucosa almacenada en forma de glucógeno, entonces, ¿utilicemos esto? Si es que entro en procesos de bajo consumo de carbohidrato. No, lastimosamente no funciona así. Es fácil formar el glucógeno, pero es difícil volverlo a romper. Bueno, por otro lado, los nutricionistas empezaron a hacer cálculos y aparecieron las famosas calorías o kilocalorías de los alimentos que nosotros consumimos y, pues, dijeron, oye, a ver, más o menos, en términos generales, lo que debería consumir una persona son 2,500 kilocalorías por día. De esto ya se explicó en cálculos básicos. Hubo toda una clase específica al respecto de esto de las necesidades energéticas de una persona. Si no eres alumno de Cálculos Básicos 2 conmigo, puedes ir al canal donde estoy subiendo todas las clases y te vas a encontrar la clase de las necesidades energéticas. Y, claro, dijeron, a ver, si nosotros empezamos a hablar de kilocalorías, capaz que las personas no lo entienden mucho. Entonces, mejor hablemos de calorías en términos normales. Y, pues, la lógica es, si tú necesitas 2,500 kilocalorías por día, más o menos, pues, debes consumir 2,500 kilocalorías por día. Esa es la lógica. O sea, todo lo que entra tiene que ser todo lo que se utiliza. Y así minimizas esta idea de que se va a acumular el glucógeno en el cuerpo y etcétera, ¿no? Pero dijeron, oye, tenemos un drama aquí, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque a la gente ya le gustó el sabor del azúcar. A la gente ya le gustó el sabor del azúcar. Los carbohidratos son súper adictivos porque le dan al cerebro la sensación de seguridad de que no se va a morir, ¿de acuerdo? Porque no le va a faltar comida. Esto se une con los ancestros, ¿no es cierto?, que guardaban la comida. Entonces, en la cabeza está, en nuestro genio, está, en nuestro aprendizaje genético, está de que tenemos que guardar carbohidratos. Entonces decimos, chuta, ¿pero qué hacemos, no es cierto?, con estas personas, con todo el mundo que tiene esta, esta en la cabeza, que tiene que almacenar carbohidratos porque si no se mueren. Entonces dijeron, dénoles unas moléculas, dénoles moléculas de que tengan un sabor similar, de que tengan un sabor similar, que les den esa sensación de que están comiendo algo dulce, ¿de acuerdo? No sean calóricas, ¿qué significa calórico? Contar las unidades de glucosa, así de sencillo, ¿no? Es lo que he tratado de explicarte. Nosotros comemos moléculas grandotas, ¿de acuerdo? Y las desdoblamos, tenemos las unidades simples de glucosa, eso es lo que utilizan las células, y esas son el conteo de las calorías. Entonces dijeron, a ver, muy bien, ¿qué tal si mediante química, porque ese es el camino, mediante química, les damos moléculas a los seres humanos que tengan un sabor en su boca que sea similar al dulce que se comen si agregaran sacarosa. Pero, como no es sacarosa, como no son glucosas, no van a entrar en el cálculo energético. No van a entrar en el cálculo energético y pues listo, ya tenemos, entre comillas, solucionado el problema. La persona se come estas cosas de aquí, piensa que tiene un sabor, no es idéntico al dulce, no es idéntico al dulce, tiene ahí su idea. No le estamos aportando calorías, ¿por qué? Porque no están entrando unidades de glucosa como tal, ¿sí? Y ya está, tenemos algo más que venderles. Tenemos algo más que venderles y, pues, para llegar más profundamente a estas personas, les decimos que esto es sano, que es súper sano, que ya no tienes azúcares añadidos, y pues que tu vida va a ser más fácil, ¿sí? Bueno, les he puesto aquí, muchachos, una lista. Dígame, Paulina, Abigail, le escucho. Yo tengo una consulta. Recientemente, mi abuelita sufre de diabetes y ella estuvo hospitalizada. Entonces, a ella le dijeron que esto de los edulcorantes no sustituye la necesidad de azúcar y que más bien el edulcorante le ayuda a producir glucagón, que ha sido la hormona contraria a la insulina. Entonces, quería saber qué tan cierto es o por qué se produce eso. Correcto. Lo que le han dicho en la primera parte, desde el punto de vista de la química, y vamos a ver las moléculas de cada uno de estos edulcorantes, es clarísimo. Estos no sustituyen, ¿no es cierto?, a la necesidad energética de calorías que tiene la persona. ¿Por qué? Sencillamente, las moléculas no son estas, ¿no? No son estas de aquí, no son estas glucosas. Siempre tengan presente esta molécula de la glucosa. O sea, mentalícenla la forma que tiene. Recuerden el tema de la muta rotación, de que puede ir alternando. Esto es lo que nos da las calorías, ¿de acuerdo? Los edulcorantes no le van a sustituir para nada. Es decir, pensar que con el edulcorante vas a cubrir parte de las necesidades energéticas de la persona, no es así. Lo único que hacen los edulcorantes es darte ese saborcito de que estás comiendo algo dulce, porque ya nos hemos acostumbrado a comer las cosas muy dulces, ¿de acuerdo? El efecto que tiene cada uno de ellos en nuestro cuerpo, eso es algo que se estudia dentro de algo llamado fisiopatología. ¿A qué me refiero? Bueno, los fisiopatólogos, que básicamente son médicos, estudian cuál es la ruta metabólica, o sea, qué camino de reacciones químicas siguen las moléculas que entran a nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Eso es lo que estudia la fisiopatología. Es decir, a ver, yo me tomo esta molécula, cualquiera que esta sea, desde el agua podrías pensarlo, ¿verdad? Y ellos estudian y van diciendo, mira, por reacciones químicas, esto se va a metabolizar en el hígado, o esto se hidroliza en el estómago, es absorbido de esta manera por el intestino, llega de esta forma en el hígado, en el hígado llegan pues unas cuantas enzimas, y lo transforman en esto, o si no, esto sucede a nivel de los riñones, ¿verdad? Se metaboliza o se transforma o reacciona químicamente en los riñones, y eso es lo que puede causar esto, que se dispare esta enzima o que se dispare esta hormona. Entonces, para cada una de las sustancias de los edulcorantes, habría que seguirle el camino fisiopatológico, es decir, qué reacciones químicas están por dentro. Y esa parte está ya fuera de este curso de química orgánica. Entonces, lo que le han dicho a Tobolita, la primera parte se puede corroborar desde la química orgánica, claro, no es glucosa. Por tanto, en las necesidades energéticas de la persona no le está cubriendo absolutamente nada. Y que eso produce otra sustancia, que es el contrario a otra sustancia, eso ya te digo, eso es campo totalmente de los médicos, totalmente de los médicos. Puede ser cierto, puede ser cierto. Entonces, yo personalmente, yo Pablo Araujo, en mi vida, conociendo las moléculas, como trato de transmitir esto a ustedes, no consumo ningún edulcorante adicional. No consumo ninguno de los que están viendo ustedes en la lista. Me parecen moléculas feas. Moleculas feas, ya van a ver los grupos orgánicos que tienen estas moléculas. Las moléculas, pienso que más están, pienso que más me pueden perjudicar que de lo que me pueden añadir. Entonces, lo que les decía ayer, yo personalmente ya no le pongo azúcar al café, personalmente no le pongo azúcar a los jugos. Es más, he dejado de hacerme jugos y prefiero comerme las frutas enteras. Prefiero comerme las frutas enteras y las acompaño a las comidas con agua, agua fluida, agua de la llave, o acompaña las comidas con una cerveza, que es bebida fermentada, o con un vino, que también es bebida fermentada. Y ya está. De vez en cuando, de vez en cuando, y eso sí tengo que decirlo, me gusta consumirme un vaso de gaseosa, de bebida gaseosa carbonatada, que en el ecuador le llamamos cola. Y ya está. Ya te digo, los jugos, si bien son muy sanos, pero prefiero mil veces comerme una frutita antes que prepararme el jugo, mil veces. Porque el jugo es añadido, ¿no? Y ya está. O sea, tiene azúcares añadidos. Y si es que me hago un jugo, no le pongo azúcar. Pero ya te digo, esa es mi visión en función de esto. Bien. Si tienen cualquier pregunta, igual levantan la mano. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas moléculas que ustedes ven en la pantalla compartida y vamos a verle los grupos orgánicos funcionales. Por ejemplo, la sacarina. Esa es la sacarina. No vamos a mencionar marcas que ponen estas moléculas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que no me, personalmente a mí, ¿qué es lo que no me gusta de la sacarina? Esta parte de aquí, ¿no? Esta es una amina. Y las aminas, pues, carácter básico. Si tú le ves, también tiene una base de estos anillos de las bases del ADN. ¿De acuerdo? Es una molécula totalmente polar. Por eso se nos disuelve en el agua. No me gustan las aminas porque están asociadas hacia patologías en lo que es el sistema nervioso central. Si ustedes encuentran las moléculas de todo lo que son las drogas, sustancias estupefacientes, cafeína, nicotina, heroína, cocaína, vas a tener presentes los nitrogenados ahí, ¿no? Y eso no me gusta. Y esta parte de acá, ¿no es cierto? Estos oxígenos con sus electrones libres no combinados, como te decía, si bien le hacen una molécula superpolar y le permite disolverse en el agua, pues, también puede atraer, puede causar otras interacciones no covalentes. Entonces, ahí está. Ahí la tienes de la sacarina. Personalmente, ya te digo, también otra cosa que les digo, está puesto más o menos el orden de estos edulcorantes en el cual los vamos a presentar en el orden en que fueron apareciendo en el mundo, ¿no? O sea, el de los más antiguos es la sacarina, ¿no? Fíjate el aspartame. Otra vez el aspartame, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con una glucosa? Siempre tengan presente esta la estructura de la glucosa, ¿no? Es por eso que esto calóricamente no te aporta absolutamente nada, ¿verdad? O sea, el aspartame, fíjate, es una cadena, tiene estas aminas y no solo tiene una, tiene dos molécula totalmente polar. Si le ves aquí, pues, todos estos grupos, carbonilo, es una molécula ácida, ¿no es cierto?, por este punto que tiene aquí. Esto es lo que le hace muy soluble en el agua, por supuesto. Esto es lo que va en ciertas bebidas gaseosas carbonatadas que nos venden en la, que nos venden en la, en la tienda ahora, ¿no? Nos dicen, ah, mira, vamos a hacer una parrera de entre amigos, cómprate una de estas colas grandotas de tres litros, ¿no? Y vemos el semáforo y decimos, chuta, qué bueno, este no tiene azúcar, este está más sano. Ojo, si te pones a ver la letra chiquita que está en la, que está en la, en la, en la etiqueta, básicamente el edulcorante que tienen esas bebidas es aspartame o sucralosa. Entonces dices, chuta, bueno, si no me como, no me tomo el azúcar como tal, ¿no es cierto? Pues me estoy tomando esta molécula que está ahí, pues, con los, mi, con las aminas, amina secundaria, amina primaria, es una molécula muy polar, y te da el saborcito medio dulce que tiene, ¿no? Te da el saborcito de la, el saborcito de la, de la bebida gaseosa. Mírales la sucralosa. Esta sucralosa es súper ingeniosa. Le ves de que tiene, ¿cómo es esto? Una estructura similar a lo que tiene la, la sacarosa, ¿no? Fíjate, de ahí su nombre, sucralosa sacarosa. Fíjate, son dos anillos de los, es el anillo de la glucosa, el anillo de la fructosa. Este está en enlace alfa, este carbono, este carbono anomérico está en enlace alfa, como tú lo ves aquí, por tanto, nos da un indicio de que puede ser metabolizado en nuestro, en nuestro organismo, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el problema? Para mí el problema está en los cloros. Entonces, la sustitución, ¿no es cierto?, del OH por cloro, mira, ahí la tienes, ¿no? ¿Sí? Ese es para mí el problema. Entonces, la sucralosa es la que más se parece a la sacarosa, es la que más se parece a la sacarosa, pero el problema es que tiene estos tres cloros de aquí. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el tema del cloro? Acuérdate de que el cloro es el más electronegativo de la tabla periódica. Este está lleno de electrones de aquí, tiene una buena electronegatividad, por tanto, esas interacciones no covalentes, esos iones, iones dipolo, 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 dipolo inducido, fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, que es la base del funcionamiento de muchas de las moléculas orgánicas, se pueden ver afectadas por la presencia de una molécula que vaya cargando, pues, estos electrones, ¿no? Todos estos electrones. Entonces, ahí viene. Te digo, exactamente, ¿qué es lo que hace esta molécula en nuestro sistema? Yo personalmente no lo sé. Tendríamos que, y esto sería motivo hasta de investigación, ¿verdad? De seguir cada una de estas moléculas y hacerle la fisiopatología. E irles escribiendo las reacciones a cada una de estas moléculas para ver en qué es lo que están molestando, en qué es lo que están interviniendo, dónde se están metabolizando, sea esto en el hígado, sea esto en riñones, en el intestino, esto seguro se va a hidrolizar. Esto tú te vas a tomar un poco de sucralosa y en el estómago se va a romper el enlace glucocídico y vas a tener estas dos moléculas libres ya pasado el estómago. ¿Qué efecto tiene este cloro? ¿Será que esto puede participar de los ciclos metabólicos de las células? No dudo mucho, salvo que exista una sustitución del cloro por OH. ¿De acuerdo? Ahí tienes a la sucralosa, que es la que más se parece a la sacarosa, la que más se parece, pero esos tres cloros son los que le hacen la mala pasada, ¿no? Bien, otra más, aquí tienes el ciclamato. Este es, pucha, peor aún, ¿por qué? Si ves que la molécula como tal no tiene una unión establecida como tal entre los dos, ¿verdad? Este es el grupo del azufre, fíjate que tiene una base muy parecida a la sacarina, pero esto está formando una sal con sodio, ¿sí? Entonces es un compuesto súper polar, evidentemente por eso se disuelven todos en el agua, ¿no? Todos los que hemos visto tienen todos esos grupos polares, por tanto se van a disolver muy bien en el agua, ¿sí? Pero a mí lo que no me gusta es que entren cargas muy marcadas hacia nuestro organismo. Debes haber escuchado por ahí, porque es también muy común en la vida cotidiana, que hay que evitar los radicales libres, hay que evitar los radicales libres, hay que tratar de vivir en un pH neutro, ¿no es cierto? Ni ácido ni básico, ¿sí? La mayoría de nuestros fluidos corporales están alrededor del pH neutro, lo que son las lágrimas, lo que es la saliva, lo que es la orina, etcétera. Tratas de estar dentro del pH neutro y cuando tienes desbalances en esto del pH se ve que puedes tener infecciones y hay toda una teoría de los médicos que te hablan de que pues si hay desbalances en el pH, pues eres más propenso a desarrollar cánceres, etcétera. Entonces, claro, desde la ingeniería nosotros entendemos que es el pH que es el juego de los iones, ¿verdad? Y cualquier desbalance en los iones, pues podría venir una alteración en el pH. Entonces, es por eso que a mí personalmente no me hace muy feliz esta molécula, ¿no? La del ciclamato, ¿vale? Aquí tienes la esteria. Ahora, esto digamos que está bastante natural, ¿sí? La esteria, ¿sí? Está, proviene de pues una plantita, la esteria rebaudiana. Pongámosle aquí la foto de la plantita, ¿sí? Aquí está, esteria, esteria rebaudiana. Básicamente, este esterio y este esteriócido, ¿no es cierto? Viene de esta plantita, la esteria rebaudiana. Les comento esto porque, mira, entonces, claro, nos vino la idea inicial, ¿no es cierto? De hacer la extracción de este esteriócido, de la stevia que ustedes ven aquí, de la plantita. Por tanto, es un edulcorante natural, ¿verdad? Que podría sustituir, pues, al azúcar, ¿sí? Incluso por varios, hubo un tiempo que aquí en Quito, yo veía que te vendían plantitas de stevia. Habían camionetitas que parqueaban por ahí y te empezaban a vender plantitas de stevia. Para que digas, llévese este edulcorante natural, usted se va comiendo una hojita de la stevia, ¿no es cierto? Que tenía, o sea, que es la que contiene el esteriócido, y pues, usted es feliz. Y ya no consume, y ya no consume azúcares y tanta cosa, ¿no? Otro más donde yo le conocí a la stevia, cuando yo trabajaba en lo que es una empresa de extractos naturales, me trajeron plantitas de stevia para yo extraer este principio de acá, ¿de acuerdo? Se hizo el trabajo, se hizo la investigación. A nivel de laboratorio trabajé extrayendo el esteriócido, ¿de acuerdo? Pero los rendimientos estaban muy, muy bajitos por los procedimientos que yo utilicé. Bien, ¿es un aporte calórico? No es un aporte calórico, lastimosamente. Realmente nos da la sensación de, ¿cómo es esto? Dulzor en la stevia, ¿sí? Pero hay que ver qué es lo que nos están vendiendo. O sea, si es que podríamos clasificar a estos edulcorantes, ¿no es cierto? Y, pues, digamos que el que más se aproxima a algo natural es el que proviene de la stevia de Baudiana, que es la stevia. Pero es aquí donde viene otro problema, ¿sí? Cuando tú te compras los sobrecitos de stevia, pues no tienes claro exactamente el origen de ese esteriócido, ¿sí? Cuando hubo el boom de la stevia aquí en el Ecuador, mucha gente traía este diócido de la China, que era más barato, ¿no es cierto? Y, pues, lo que hacían es trasvasar, ¿no? O sea, serían los bulks grandotes de la China, sacaban de eso y le ponían en otros sobrecitos y ya te lo vendían, ¿de acuerdo? Sin tener claro exactamente el procedimiento químico de obtención del este diócido. Y es de aquí donde se te cruzan dos cosas. Dudo mucho de que los chinos tengan plantaciones inmensas de stevia de Baudiana, pero sin cantidades grandísimas o no lo sé. Y de ahí estén sacando el este diócido. Porque este compuesto también lo puedes obtener por vía química tradicional. Es decir, mezclando reactores en productos de reactores y obtener el este diócido de la stevia. Entonces hay que tener mucho cuidado de ver cuál es el origen de que tiene la stevia. ¿Sí? Porque bien puedes ser parte de la industria petroquímica y obtienes el este diócido. Como tú ves, no es ningún aminoácido, no tiene forma de ninguna proteína. Entonces eso dice que químicamente lo puedes obtener en un vector. Cuando estaba en esta transición que les contaba en mi vida de ya no ponerle azúcar a las cosas, empecé a comprar stevia, los sobrecitos de stevia, ¿no es cierto? Esos blanquitos. Y te dices, ¿cómo llega esto acá? ¿De acuerdo? O sea, aquí en el Ecuador no hay una planta para esto del este diócido. Yo extraje este diócido. No sabe a lo que yo extraía. Entonces empecé a dudar. Una de las cosas que como investigador te va informando es que tienes que hacerte siempre preguntas. Siempre, siempre preguntas. Leer mucho, leer mucho, leer mucho. Entonces yo personalmente empecé a dudar. Empecé a dudar porque a veces compraba de la marca A y los sobrecitos de la stevia de la marca A pasaban otra caja y ya tenían distinto sabor. Digo, pero qué extraño. Si es la misma marca, ¿no es cierto? Ya se me acabó una cajita de 50 sobres. Ahora compro otra cajita de otros 50 sobres. Y estos tienen sabor distinto. Dices, no, no puede ser. ¿Qué pasó? Luego te enteras, pues estás en el mundo, los amigos químicos dicen, no, yo estaba vendiendo este dióxido. Ah, sí, qué buena cosa, qué le diría. Sí, venía de la China, pero me empezaron a quedar. Y digo, uh, problema. Problema, problema, problema. Así que mejor dejé de comprar la stevia. Te soy sincero. Ahí se me quedó una media caja de stevia. Dije, no, mejor no le pongamos cosas raras al cuerpo. No le pongamos cosas raras al cuerpo. Y ya está. Esta es la stevia rebaudiana, ¿no? Perfecto. Aquí tienes otro de los edulcorantes que son muy comunes porque, como tú ves, todos tienen grupos polares. Mira la cantidad de grupo polar que tiene esto, ¿no? Entonces, no es extraño de que te puedan vender estos edulcorantes, sea en polvo o sea en gotas. No es extraño esto, la verdad. ¿De acuerdo? Porque todos son muy polares. Todos tienen grupos polares. Uno de los grupos que se repite mucho son los carbonilos y son las aminas. ¿De acuerdo? Si tú le ves, este tiene una base similar a lo que es del aspartame, por esta parte central que te marqué aquí, las dos aminas aquí centrales y los grupos carbonilos. Si tú le ves al neotane, igual tienes las dos aminas ahí, la primaria, bueno, estas dos son dos secundarias y tienes los grupos carbonilos alrededor. O sea, es una evolución química. Se ve clarísimo que es una evolución química, ¿no? Ahí tienes el neotane, por eso no te asombres de que esto te viene en gotas o que esto te viene en polvo, ¿no? Cualquiera de los dos está, es lógico, ¿no? Y que cuando les pongas esto se te disuelvan en el agua, pues es clarísimo, ¿no? El e-sulfamato de potasio que tienes otro edulcorante ahí, el mismo comentario que te hice del ciclamato, ¿sí? Este es sulfamato, ¿sí? De que tienes estas dos, que son dos iones que entran puritos ahí, ¿no es cierto? Y estas cargas, tanto negativas como positivas, ya te digo, pueden alterar, pueden alterar lo que son las interacciones no covalentes de las moléculas biológicas y es ahí donde se puede armar el petarbo, ¿de acuerdo? De esto hay muchos estudios, chicos. Si usted pone cualquier nombre de estos edulcorantes en la... Y ya vamos a hacer el ejercicio. En Google Académico hay una cantidad increíble de esto, ¿no? Fíjate esta de acá, ¿eh? Cuando vi esta molécula yo me puse a flipar, pero en colores. Neoesperidina hidrocalcona. Otro edulcorante, ¿no? Está bonito esto porque, fíjate, es base azúcar. Si tú le ves, aquí tienes un hidrato de carbono. Tienes otro hidrato de carbono que es modificado porque... Ay, perdón. Modificado porque tienes aquí el metil. ¿Verdad? Aquí está el enlace glucocídico. Y tiene... ¿Para qué tiene metido esto aquí? Fíjate. Esto se ve clarísimo que es parte de la industria química, ¿no? Entonces, esta parte de la molécula le da la solubilidad. Y acá, pues, tienes anillos bencénicos. Digamos que también no está tan mal porque no tiene las aminas por ahí metidas. No tiene muchos grupos carbonidos. Aquí tienes un hito, ¿no? Que no está tan malo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, como que no tiene esos grupos funcionales que a mí personalmente me ponen un poco nervioso. Si es que es pensando en los edulcorantes. Está bien para una medicina. Una medicina está perfecta de que tenga esos grupos, ¿no? Pero, ¿cómo es esto? La... Ay, perdón, entró la majo. Así me la pregunto y no sé qué pasó. Claro, en las medicinas es perfecto de que no tengas... De que tenga esos grupos de hidrogenados. Eso es correctísimo. O sea, otro tipo de moléculas vienen en otra cantidad. No es una molécula que te comes todos los días, ¿no? Mientras que un edulcorante, pues, es algo que está prácticamente en la dieta de uno, ¿no? Entonces, este como que... Mmm... Es grandota la molécula. También, ¿verdad? Más me recuerda a un lípido. Te soy sincero. Antes que a un azúcar, ¿no? Y claro, el sabor azucarado. El sabor dulce, llamémoslo así. No calórico. Bueno, este sí tiene algo de calorías. Por estas bases. Por estas bases de acá, ¿no? O sea, estas bases de azúcar que tengo aquí. No, es penidina hidrocalcola. Creo que no tengo más. Ah, sí, el sorbitol. El sorbitol este también, digamos que está menos malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son... Ay, perdón. Porque son... ¿Cómo es esto? Ay, ¿qué es pues? El sorbitol, pues, son cadenas. ¿Verdad? Y, pues, tienes muchos OHs. Por tanto, este también se te va a disolver de lo lindo en el medio, en el medio polar, ¿no? Y, pues, bueno, este... Si bien tienes muchos electrones aquí libres no combinados en el oxígeno, pues, tampoco le veo tan malo. Porque tienes, pues, no tienes carbonilos, no tienes aminas, ni primarias, ni secundarias, ni aminas en estructura. Bien, este es un repaso de los edulcorantes más importantes por su consumo. Ya te digo, podemos coger cualquiera de ellos. Tú puedes ir al Google Académico, ¿verdad? Pogamos aquí el Scholar Google, que lo tengo aquí, ¿sí? Tú puedes ir al Google Académico y, pues, qué sé yo, Toxic Effects of Cualquiera, Aspartame. Listo. Toxic Effects of Aspartames. Y aquí, o sea, es que esto se ha estudiado mucho. Y, claro, son cosas que no lo estudiamos nosotros en cómo es esto en la ingeniería. Nosotros vemos las moléculas, vas a adquirir competencias para producir esto en reactores, ¿de acuerdo? Pero si quieres tú saber el efecto, ya te digo, Toxic Effects of, y le pones cualquier cosa y mira. Efectos de los espartanos, de los astrocitos y en las neuronas. Defectos del aspartame en personas jóvenes durante la reducción de peso. 1976, fíjate. O sea, no son cosas, no son cosas, ¿no? Entonces, llamémosle así, como muy nuevas, ¿no? Sino que ya se los, ya se sabe, ¿no? Y vamos a ver qué dice aquí, por ejemplo. Dice... Partícula de Tessha was given to possible alter... Ya, mira, alteraciones hormonales. 2,5, 2,7 gramas por día, comparado con, ya, de lactosa placebo. A ver qué concluye. Los triglicéridos del plasma y el colesterol. Despartame, placer. Y así, o sea, ya te digo, aquí puedes tú ir cogiendo a revisión de la seguridad. Vamos, a ver, año 2002. Entonces, si te quieres enterar más, es cuestión de que ya tu instinto de ingeniero, pues vaya apareciendo, ¿no es cierto? Y pues, vayas leyendo. ¿Qué es lo que van diciendo, no? Déjame ver qué es lo que... Ah, mira, este... Ah, mira, qué interesante. Es claro de que el aspartame es seguro y que no hay preguntas sin resolver relacionados con su seguridad bajo ciertas condiciones de uso, ¿no? Mira, mira, qué interesante, ¿no? Ah, otra cosa más que también te lo puedo indicar hoy día. Fíjate aquí, cuando llegas a estos, estos papers, ¿verdad? Tú dices, ah, pues quisiera leer más, ¿no? Y pues le pones aquí en Get Access y te dice, oh, usted tiene que comprar esto, ¿no? Y le cuesta 40 dólares. No te pones nervioso, dices, a ver, un ratito, me copio la dirección de acá arriba, que es la dirección del artículo, la copio y me voy a una paginita que se llama SciHuff. SciHuff. Sí, SciHuff.se, que esto les va a parecer un pajarito negro ahí en la página principal. Miren, el pajarito negro, le pegas aquí el enlace que sacaste del artículo, ¿no? Le pones Open, se te demora un ratito, oh, dice que no funcionó. Le carguémosle, no, no funcionó. Ah, miren, parece que ya funcionó. Sí, aquí está, miren. Aquí está el artículo, ¿sí? Y ya te lo puedes bajar, ¿no? Si es que te interesa leerlo, ¿no? Entonces, de esto se hace mucha investigación, chicos, mucha, mucha investigación. Miren dónde hicieron todo esto, ¿no? Eh, no, de Edson Kuhn. Sumary de la toxicología preclínica, estudios de toxicología preclínica con aspartame, ¿no? Es negativo para todo esto de aquí, pero se fue probado en ratas, en ratones, en conejos, en monos y tanta cosa, ¿no? Sí, entonces, ya te digo, para poder saber más realmente qué es lo que hace esto, ¿no es cierto? Ah, mira, ingesta de aspartame versus una ingesta aceptable diaria, ¿no? Ajá, aspartame en Estados Unidos, ¿qué nos pone aquí? Ah, mira. Mira, la cantidad de aspartame que viene en ciertas bebidas, más o menos tantos miligramos en bebidas, yogures, chocolates. Ajá. Entonces, si ya te viene en ciertos, en ciertos metabolismo del aspartame, mira, qué interesante, aquí podríamos, aquí podríamos verle, ¿no es cierto? Y, pues, sacar las reacciones químicas de cómo es lo que reacciona, ¿verdad?, el aspartame, ¿no? Entonces, de esto hay bastante información, chicos, en esto, si no tengan recelo a investigar, busquen. Siempre, ya te digo, empieza por Google Académico. No empieces por el Google normal, sino tú vas directamente al Google Académico, al Google Escolar, que es ahí donde te va a dar más referencia, ¿no? Y, pues, es mejor utilizar criterios en inglés que criterios en castellano, ¿sí? Y, pues, para que tengas la información más clara, ¿no? Entonces, puedes coger la lista de cada uno de estos edulcorantes, ¿verdad? Y ver qué es lo que han investigado en la parte médica, el metabolismo, cómo funcionan, dónde reaccionan, dosis que han probado y etcétera. Este es un tema súper controversial. Yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo, Pablo Araujo, estoy en contra de colocarle a la comida cualquier edulcorante. No me gusta, no me gusta para absolutamente nada, no me siento cómodo. También te digo, conociendo lo que es toda la dieta calórica que tenemos, ya no le pongo azúcar añadida yo a mi comida para nada. Ya hay suficiente azúcar con la que me llegue en la papa, en el arroz, en la quinoa. Prefiero comerme una fruta como tal antes que hacerme un jugo. Y, pues, ya está, ¿no? Eso sí, lo que sí peco, y tengo que decirlo, es si me tomo una vez a la semana o una vez cada dos semanas, lo que yo le llamo la bebida gaseosa carbonatada, que es un vasito de cola, ¿no? Hay una marca de cola que me gusta mucho, que va muy bien con hielo, que va así friecita, rica, y o sea que era súper bien. Pero ya está. La clave de esto de los hidratos de carbono, chicos, está en no comer demasiado, ¿no? O sea, tratar de balancearla, de balancear la dieta. Esto te lo va a decir cualquier nutricionista, cualquier profesional de la salud. Yo te hablo desde el punto de vista de la química, porque se va entendiendo cómo se forma esto, ¿no? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta al respecto de esta parte de los disacáridos, monosacáridos, y lo que son edulcorantes, ¿no? Porque entramos a hablar ya de la tercera parte de esto, que es polisacáridos, ¿sí? Anderson Ramiro Her, te escucho. Entonces, una pregunta. ¿Usted qué opina acerca de los edulcorantes como es el xilitol y el otro era etritol? Que eran, según lo que yo leía, eran unos edulcorantes, o sea, que no afectaban a las personas que tienen diabetes y también, o sea, no causaban ni caries, pero no son muy conocidos. No sé por qué se dan. Entonces, ¿sabes qué? En esa parte, mi estimado Anderson Ramiro, me gustaría poder aportarte algo más. Lo que podríamos hacer es buscarle la molécula, ¿no es cierto? De estos dos edulcorantes que mencionas tú, buscarle la molécula y verle qué grupos funcionales tiene, ¿sí? Pero mi recomendación es mejor que, ya te digo, dale una vuelta por el Google académico, ponle efectos tóxicos de y el nombre de la molécula o del edulcorante que tú, te llama la atención y léete unos cuantos estudios que te van a salir, que te van a salir. De esa manera vas a poder tener más criterio, ¿sí? No busques en el Google normal, como les decía antes, no busquen en el Google normal porque van a caer en páginas de personas que te quieren vender los edulcorantes o de organizaciones que promueven el uso de edulcorantes, etcétera, ¿no? Entonces, es mejor, ya te digo, pasar por el Google académico, buscar efectos tóxicos de y el nombre de la molécula y empezar a leer, y empezar a leer, ¿sí? Yo, personalmente, yo, Pablo Araujo, ¿qué opino de los edulcorantes? No me gusta ninguno, ninguno. Es una necesidad que nos han creado que realmente no necesitamos, ¿sí? Es porque, pues, tener el sabor, el saborcito este dulce en la boca, no. Ya te digo, para las personas con diabetes los casos son diferentes, hay, ahí ya te digo, muchas otras cosas a tomar en cuenta, ¿verdad? Pero lo que es, una persona con diabetes, pues, tranquilamente puede vivir sin comer azúcares añadidos, ¿no? Y se lo va controlando, pero ya te digo, en esa parte, no, yo no, no conozco mucho más allá de cómo se forma el glucógeno y la parte de cómo llega la glucosa a la sangre, ¿no? Esto ya son cosas que, ya te digo, estamos otra vez en la frontera entre lo que nos da la química y lo que nos da otra profesión. Les he puesto el Mentimeter, por si acaso quieran hacer preguntas en el Mentimeter, escritas o, pues, ya les digo, apertura por aquí. Ah, Denis Dayana, dígame, Denis Dayana. Yo tengo una duda. Por ejemplo, o sea, hay muchos adulcorantes que son más utilizados en la industria. Por ejemplo, el aspartame, sí he visto bastante las bebidas carbonatadas y el, y la stevia es, bueno, es bastante comercializada. Entonces, mi pregunta sería, ¿es más fácil sintetizar algunos de estos adulcorantes que otros a nivel energético? Sí, definitivamente sí. Es más, ahora, ¿sintetizar te refieres a obtener químicamente? Sí, químicamente, porque la mayoría creo que son sintéticos. Sí, la mayoría son, la mayoría es petroquímica, te estoy sincero. Busquemosle alguna patente, a ver, Google Patents, para ver si es que nos podemos encontrar un proceso de fabricación de, de aspartame o de, o de stevia, ¿no? Del stebiócido, que es interesante también esto, ¿no? Vamos a ver aquí, pongamos, aspartame production. Production, production process. Vamos a ver si nos encontramos. Ah, sí, mira, process for producing aspartame. Oh, y esta ya estaba en Sira, mira, qué interesante. Te voy a indicar otra cosa más también. Las patentes se otorgan por 20 años, ¿de acuerdo? Una vez de que la patente ha cumplido su tiempo de vida, ¿de acuerdo? Esto ya pasa al estado de la ciencia. Es decir, esta patente fue otorgada, mira, en 1980, 1981, ¿sí? Y en la actualidad, pues ya está withdraw, significa que ya está de conocimiento universal. Entonces, si tú dices, oye, me gustaría ser emprendedor, un punto para ver si es que el proceso que tú estás ingeniando, pues, está nuevo, no está nuevo, pues, es pasar por las patentes, ¿no? Entonces, aquí está, mira, la patente, process for production aspartame. Ah, mira, a través del uso de microorganismos genéticamente manipulados. Es esta patente de aquí, ¿no? Se obtiene aspartame a partir de bichos modificados. Qué increíble. Qué locura, ¿te das cuenta? Y aquí está toda la patente, ¿no? Mira, aquí está la secuencia, guau, de las bases. ¿Te acuerdas lo que es 5' y 3', que son las secuencias del ADN, ¿no? Guau, increíble. O sea, ya en el año del 81, ya se patentó un proceso en el cual se obtenía el aspartame por modificación genética de un microorganismo. ¿Te das cuenta? Muy interesante. Entonces, ya te digo, para saber los efectos que tienen estos de acá, tú pasa por Google Académico. Esto le ponen desde aquí al Google, esto en cual estoy. Ya. Siempre el Google Académico. El Google normal, déjalo para buscar la vida de los famosos. Google Académico y aquí pones efecto tóxico de tal, o diabetes y tal edulcorante. Te va a salir los artículos científicos y te enseñe cómo poder tenerlos, ¿verdad? Y si quieres saber de los procesos de estas cosas, una buena, una buen inicio para buscar es Google Patents. Sí, el Google normal, ya te digo, es déjale, cuando Google busque el Google de toda la vida, déjalo para, qué sé yo, si quieres saber el marcador de un equipo, de un partido de fútbol, o si quieres enterarte de la vida, de la farándula, esas cosas, ¿no? Los otros servicios de Google son más, son más válidos para la parte académica y la investigación. Ya. Dennis Dayana Maldonado, dígame. Ay, no, que me olvidé de bajar la mano. Perfecto. Hay preguntas en el Mentimeter. Ah, sí. Los edulcorantes con radicales libres, ¿qué efectos nocivos pueden producir en su consumo? Cáncer. Una de las principales cosas que dicen que los médicos y quien investiga cáncer es que la presencia de radicales libres en nuestro cuerpo es un factor que ayuda o te mejora las posibilidades de tener cáncer, ¿no? En caso de los suplementos como Ensure u otras marcas, ¿aportan un beneficio en la alimentación? Yo creo que no, verás, te soy sincero. Yo en esta parte soy súper escéptico de eso de, pegues este polvito mágico, este frasquito con polvo mágico, ¿no es cierto? Y usted va a mejorar su vida. Yo, la verdad, tengo mis dudas, te soy sincero. Sabiendo balancear la comida que nosotros podemos conseguir en los mercados del Ecuador, chicos, estamos más que suficiente, te juro. Podemos, todo el año podemos comprarnos un pescadito, cualquiera que este sea. Todo el año podemos comprar un carnecita de pollo, de res, de pavo. O sea, por proteínas tenemos buena variedad, pescados tenemos, vacas tenemos, cerdos tenemos, pavos tenemos, pollos tenemos. O sea, por proteínas no nos preocupemos. Por hidratos de carbono también tenemos de bastantes. Sin importar el sector en el que esté, sea sierra, sea costa, igual tienes buen flujo de productos de la costa. Acá, maní, tienes el verde, tienes patatas, cereales, cebada, máchica, pinol. O sea, tenemos bastante y también verduras. Todo el año podemos tener un tomate en nuestra mesa. Todo el año podemos, y buenos tomates, ¿no? Un tomate en nuestra mesa, una lechuga en nuestra mesa. Podemos tener espinacas, podemos tener berros. Bien, quinoas, chochos, mellocos, rábanos. Todo el año. Es que fíjate, todo el año te puedes aburrir de comer lo mismo. O sea, no puedes aburrirte. Porque, y eso es lo que te va a dar mejor antes que estarte comprando el frasco del polvito mágico del Ensure, ¿no? No tengo nada contra la marca, como esto sale en vivo, no en vivo, sino como esto se publica en la, en el Teaching Pueblo Araujo. No tengo nada contra Ensure, pero yo personalmente no, no los, no los consumo. ¿Las gaseosas como la Coca-Cola Cero tienen estos dulcorantes? Creo que sí, creo que sí. Es por ello que se habla de que causa cáncer P, o sea, en esto del cáncer todo, todo y nada te puede causar el cáncer, ¿no? Bueno, yo soy sincero, en el caso de la marca que tú pones aquí, no abuses de las bebidas gasocias carbonatadas. No, no lo hagas. Ya te digo, cómete una fruta y míbete un vaso de agua y serás, y vivirás más tiempo. O, tómate una cerveza, o sea, un vasito de cerveza en el almuerzo y en tu merienda no te va a emborrachar, no te va a hacer un adicto al alcohol. Y una bebida fermentada es mucho más recomendada que una bebida gaseosa carbonatada. Pero si dices, no, es que, profe, imagínese la cola, qué rica que es. Vale, tómate la cola. Bueno, yo, a mí me gusta tomar la bebida gaseosa carbonatada, pero no lo hago en exceso. Es decir, si me compro un litro, me dura ese litro dos semanas. Ya está, es un vasito, para de contar. Entonces, en esta marca que tú sugieres aquí, ¿no es cierto? Es mejor la Coca-Cola, la de toda la vida, ¿no? O sea, que el acero, porque ya te empiezan a poner más químicos que te hacen decir, uy, como no tiene azúcar, está más sano para ti, pero tiene otras cosas más. Eso me reía, porque cuando íbamos a un sitio a comer con mi hija, me dice, y de bebé, digo, me apetece una gaseosa. Y, ¿cuál? ¿La cero? ¿La light? Digo, no, la mala, la mala, la de toda la vida, la que es de etiqueta roja, ¿no? Porque, ya te digo, sé lo que tiene. En cambio, todas estas light y tanta cosa, puf, ¿qué nomás tendrá? Y estas cosas, ya te digo, esos edulcorantes a mí no me hacen muy feliz. Ya. Si se utiliza la esterbia natural realizando una infusión, ¿sería igual de lanina? No. Por ejemplo, eso es lo que me gustaba cuando dice la investigación de la esterbia y la extracción de la esterbia. De que la extracción no es cambio químico en la molécula. Entonces, bien, si tienes la esterbia natural, la de la plantita, ¿no? La de la plantita. Y le haces una infusión, mejor, porque son principios, principios, esos sí son naturales como tales, ¿no? Pero, claro, en la infusión no solo vas a tener la esterbia, el esteriócido. Si no, pues saldrán otros terpenos, saldrá, pues, algún colorante no creo, porque es clorofila. Entonces, y claro, capaz que no te dé el sabor de la sintética, ¿no? Pero esto estaría mejor, la verdad. Esto estaría mejor que el resto. Ya, ¿alguno de estos edulcorantes dicen estar en altas temperaturas? No lo sé. Fíjate que la mayoría de ellos son enlaces covalentes. Y tú ves, la mayoría de estas moléculas son enlaces covalentes, ¿no? Estos de aquí, capaz, ninguno tiene grupos volátiles. Porque para que una sustancia se te haga inestable a altas temperaturas, necesitas grupos volátiles. No, no tienes, ¿no? Todos son enlaces covalentes, ¿no? Estos de aquí que están en sales, que se calienten, tampoco le veo muy inestables, ¿no? Para que la temperatura, ninguno de estos, para que tenga su estructura, que forma puentes de hidrógeno. Entonces, no, yo les veo bastante estables estas moléculas. Bueno, también depende del nivel de temperatura, ¿no? Si le pones a 300 grados, ahí pues ya se van a degradar, evidentemente, ¿no? Bueno, ya. Listo. No hay preguntas de la audiencia. You are doing awesome. Vale. Excelente. Gracias. Gracias, Mentimeter. Y ya está. Yo pensaría, chicos, que por hoy ya lo tenemos. Hemos hablado de los adulcorantes. Entonces, vamos en progresión, llamémosle así, ¿no? Es decir, empezamos con monosacáridos. Ayer y hoy día hemos hablado de disacáridos e incluido este tema de los adulcorantes porque me parece muy interesante de que los conozcas químicamente hablando y ya está. Yo pensaría que para hoy la clase está más que pagada. Ahora, hemos respondido preguntas, hemos hecho también las lecciones, ya haremos más lecciones la próxima semana y listo. Ya está. Yo pensaría que sí porque de aquí ya te digo el siguiente tema, que ya lo terminamos. Sí, son unas cuantas diapositivas más, pero bueno. Es de hablar de las moléculas grandotas, no de polisacáridos. Hemos ido de la chiquita, las que son medianas, ya vemos las medianas, y luego las grandotas, ya hablaremos de esto de amidón glucógeno, celulosa quitina, y funciones en el organismo. Pero esto ya lo dejamos para la próxima semana. ¿Dudas, preguntas? ¿Algún comentario de su parte? Ninguno. No se olviden que todo esto está en estos libros. Capítulo 16 del Hart, capítulo 25 del Ormurrio, o el capítulo 23 de Wade. No estudien de las diapos, porque eso me dicen, profe, es que en la diapo dice esto. Mal, no. En una próxima prueba, ¿no es cierto? Me dices, profe, según el libro tal, en la cosa tal, dice esto. Las diapos son solo guías. No te olvides de eso. No es el contenido de la materia. Son guías para poder hacer las explicaciones, nada más. Ya estamos, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Ninguna. Pues, me voy despidiendo, mis estimados chicos. Nos vemos en unos minutitos con las personas que toman básicos. ¿Sí? Me despido, ¿ah? Una buena tarde. Adiós. Gracias, Inche. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Aus ar Núdio.